¿Quieres más? Me ando manteniendo la tradición. ¿Cómo lo metes a salir? ¿Cómo lo metes a salir? Me mostramos más o menos uno de... Perfectamente maquillado. ¿Eh? Ahora vamos a conseguir una computadora. ¿Qué suponemos? Vamos a esperar. María, Lule, ahora está hablando contigo. ¿Lule? ¿Lule? ¿Cocana mía? ¿Lule está hablando contigo? Y de ese no hay algo. 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 Hay alguien que enviarele por a mí la leyenda. De la afuera estamos por la mano. Aquí quiere que está teniendo el viejo. Ahí está. Ahí está. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahí está Lela. Vamos a buscarse María, María. 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 María.